En estos días tuvimos la oportunidad sabrosa, de corazón, divertida, emocionante, la conversación con Gloria Cuenca, mi profesora de ética en la Escuela de Periodismo. Tuvimos una conversación, hicimos un programa aquí sobre el libro que ella escribió de su regreso de la Revolución. Y hoy fuimos al bautizo, porque yo quiero mucho a Gloria, y además también este canal es para eso, para que lo que no sale por ningún lado, salga por aquí. Y ahí hay una reflexión en el libro que Américo Martín, que fue el presentador, soltó, esbozó. Hoy, ahí en el Plaza Las Mercedes, en el paseo, que creo que es importante que ustedes conozcan, porque es una reflexión de alguien que viene de la izquierda sobre la izquierda y la revolución, que yo, por cierto, comparto mucho. La izquierda, por allá en los años 70, 80, tuvo una crisis profunda, que en Venezuela originó el nacimiento del MAS. Eso coincidió con lo que se llamó el eurocomunismo, el libro de Teodoro Pekov, el Checo de la Bacta, el socialismo como problema. Y entonces, en Venezuela, nuestra izquierda discutió el problema de la democracia en el socialismo, y eso dio lugar a numerosas divisiones y el reagrupamiento, porque el Américo Martín y Moleiro, que eran del MIR, jefes del MIR, terminaron en el MAS, pegados al MAS. Américo no, Américo cogió paso a otro lado, pero en la discusión el MIR terminó al lado del MAS, porque al final de cuentas era la reflexión democrática. La izquierda más radical es la que está hoy, por cierto, en el gobierno, muchos de ellos, la Liga Socialista, ruptura, etc., eso está en el gobierno. Que eran los que mantenían esas dosis tradicionales, esas reflexiones tradicionales sobre el socialismo como dictadura del proletariado, el socialismo ese, que defendían el socialismo existente. Bueno, acuérdense que cuando Chávez viajó a Cuba, dijo que eso era el mar de la felicidad, aquella abominación que es Cuba, fracaso horrible en términos políticos, pues él lo definió como el mar de la felicidad. Y en Venezuela, después de que todo eso fracasó, de que ese viejo socialismo no logró en ningún lado lo que nos pasa en Venezuela, no logró productividad al final, resolver los problemas y los servicios, la educación de la gente, aquello se vino para abajo, y en Venezuela, como somos nosotros, bueno, Chávez reinventó aquello, produciendo hoy los mismos errores que se produjeron en el pasado. Y eso tiene que ver con la visión que Marx tenía de su tiempo. Al final, Marx termina siendo un gran utópico. Él que se esbozó, que esbozó, que peleó, que reflexionó mucho sobre su debate con el dianismo para convertir al socialismo en una cosa científica, que era que la historia, el materialismo histórico que la historia nos destinaba a la sociedad comunista. Él, pues, terminó no siendo ciencias, sino siendo una reflexión política, que cada vez que terminó siendo ejecutada, llevaba a práctica lo que produjo fue dictadura y fracasos bestiales. Porque como idea era muy bonita la solidaridad, que los trabajadores manejan en la fábrica, pero la realidad le pasó por encima porque no solo el cerebro humano avanza, aparecieron las computadoras, las realidades cambiaron, sino que la propia economía cogió por otro lado y se diversificó. América, por lo menos, lo que cree, que lo que hay en China es una reinterpretación de la realidad al estilo chino, que es el fracaso del socialismo, que terminó convirtiéndose en capitalismo. Los chinos se clonaron al capitalismo y entonces, en medio del socialismo hicieron una cosa capitalista productiva. Bueno, todo eso lo vayan a escuchar a ustedes ahorita. Perdónenla, nos metimos sin grabar porque acabo de llegar, estoy llegando ahorita. Nos metimos sin editar, tal cual lo grabamos. En unas partes tienen el sonido malo y hay unos cambios de cámara. Pero no se preocupen, lo interesante es la reflexión que él hace sobre el marxismo-leninismo-stalinismo, que, en el caso de Stalin, terminó con matar a todos los bolcheviques y imponen una de las dictaduras más horribles y una de las cosas más feas de la historia, que es el estalinismo, la dictadura más horrible del mundo. Bueno, la produjo, pero que en el mundo ha terminado, pues, siendo una reflexión para durar mucho pensando sobre el problema de la libertad del hombre. Dice Américo que al final, después de haber vivido dictadura, la persecución del Partido Comunista, las purgas y todo eso, la democracia vale la pena vivir en democracia, dar la vida por la democracia. Siempre, aunque él no tuviera mucha conciencia, en algún momento de eso fue un hombre muy reflexivo, muy inteligente y un excelente periodista. Y la tercera razón se llama gloria. Que Dios la tenga en la gloria. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? De la excelencia como periodista en gloria. De su capacidad de investigar. De no conformarse con lo que se dice. Así en algún momento ella se iba arrastrada por el dogma, como ella lo confiesa en su obra. Por el miedo a quedar aislada. Pero no por una seguridad, certeza de que lo que estaban haciendo tenía el sentido que esa doctrina se atribuía a sí mismo. Gloria nos ha dado ahora, en esta obra, un testimonio, un manifiesto, que me hizo recordar a Simón de Bobar. Lo cual no significa que yo sea un atécto, sino simplemente Simón de Bobar, una persona muy inteligente, muy competente y mucho más que la compañera de Jan Puerzal. Simón de Bobar decía que si el ser humano no ha cultivado el más grande tesoro que tiene desde la experiencia de cada uno. Si cada uno tuviera la facultad, el poder, la certeza, el valor de relatar su experiencia vital en forma auténtica, bueno, tendríamos un testimonio mejor y más profundo que todos los descubrimientos que hace la arqueología, de todos los tesoros de la Tierra, de la experiencia humana de todos los seres constantemente renovados. Claro, habrá quien se especializará en la forma de administrar y utilizar ese inmenso tesoro. Y tendríamos nosotros miles de respuestas que nos conducirían a no repetir las estupideces que se cometieron antes de nosotros o que cometimos nosotros. La segunda cosa que dijo, una cosa me lleva a la otra, que también tiene relación con el libro, la experiencia de Gloria y de Adolfo, una combinación desligable. En el mundo de la Revolución China, el maoísmo, se lucía como una acción compacta alrededor del pensamiento de un hombre superior y resulta que por dentro estaba minado de contradicciones. Le preguntaron a Simón de Beauvoir por qué la izquierda se divide tanto y en cambio la derecha se mantiene siempre un día. Eran los tiempos en que el cocaíno se dividía, por ejemplo. Y ha hecho una práctica así y el parúl, el mundo también. Y ella respondió desde su punto de vista, por supuesto. Yo diría, respondió con una equivocación, con una equivocación hermosamente relatada. Ella dijo, porque la izquierda quiere transformar el mundo. En cambio, la derecha se limita a administrar. Quería decir que la derecha cuando llegaba a poder no transformaba profundamente lo que recibía sino lo mejoraba. Y por eso no se necesariamente se dividía. En cambio, como la izquierda quería transformar y crear un nuevo mundo, un nuevo hombre, una nueva civilización, bueno, eso daba lugar a profundas contradicciones entre cada uno de los que insinuaba cómo sería ese mundo. Y por eso en la discusión de los mundos que cabían en la cabeza de fantasías y la fantasía que cabían en la cabeza de los líderes, era imposible que no se cruzaran, no se excluyeran con violencia y con fuerza. Esa es la ingeniosa explicación que dio Simón de Boer para no decir el socialismo resultó ser un fracaso. resultó el socialismo una utopía, una utopía similar a las utopías que demolió con su verbo terrible Carlos Mar, de gente que lucha, con su vieja, con su chino, cabe, de ícara, cabe. Que quisieron crear el socialismo en la tierra convenciendo a los príncipes de que financiaron eso. En algún caso lo lograron. El emperador de Brasil financió una colonia comunista dentro de Brasil. Él era mazón, ese emperador. Era un hombre flexible, era un hombre curioso y crítico, pero era emperador. Y lo derrocaron los militares. Hacia 1878 y los militares en nombre de la república impusieron una dictadura feroz en Brasil. Hubiera preferido yo aquel interno democrático y flexible que esta república despótica y agresiva y criminal. Este libro es una experiencia tierna pero también desgarradora. Le decía yo a Kiko que me preguntaba yo te voy a unir dos calificativos aparentemente excluyentes para calificar este libro. El primero la termina que se sorprende de allí. El amor a la verdad, el regresar a su dominio, el volver a ser católica, convencida al rescatar el valor del espíritu por encima de aquella planadora en la cual había vivido ella y había compartido en uno de sus vagones. lo relata de una forma tierna, sin ocultar nada, diciendo la verdad y al mismo tiempo revelando sin darse cuenta la fuerza del espíritu que se sobrepone a las peores adversidades. Y por otra parte desgarradora es un relato desgarrador porque no otra cosa puede decirse de todos los avatares de todas las circunstancias terribles que vivimos como generación nosotros y que ella vivió de manera muy especial como militante del Partido Comunista y después del Partido Magoista. En todas partes se cuecen habas. Ella relata la persecución de que fue objeto y es así. Ha dicho no ha faltado la verdad y nada cuando se retiró del Partido Comunista. Glórico. Con objeto de una persecución terrible. Ella le explica ahí escandalosa. A mí no me parece escandalosa porque yo lo vi, pero no lo vi en el caso de ella, lo vi en general ese tipo de comportamiento de que aquel que disentía era convertido en enemigo, enemigo de la revolución, enemigo de la patria. Lo de apatria era un concepto mal empleado porque los apatrias son los que durante la guerra quedaron despojados de patria y entonces las Naciones Unidas le dio un pasaporte de apatria con el cual podían viajar por el mundo. Eso no es un concepto teyorativo. Pero a cierta gente que le gustan que le gustan las esdrújulas, las palabras esdrújulas son sonoras. Se aferró a apatria y me pareció que apatria era como un insulto y como un insulto lo aplicó. Entonces resulta que apatria para él era traidor a la patria y no un perseguido que no necesitaba ser reconocido, ayudado y protegido por la humanidad. Pero bueno, así quedó. Apatria es ahora traidor a la patria según el lenguaje y la filosofía. Yo me vine en motopaxi para estar a tiempo porque venía con mi esposa que tenía un ansio que se quedó atrás porque no había carros libres que vinieran aquí. Entonces yo me voy adelante en una moto y yo llegué después aquí hasta la próxima. Esta persecución envuelve nombres y apellidos que no me corresponde recordar aquí están en parte recordados por Gloria incluso con la generosidad de quien se conoce hasta el partido que la persigue y la agrega algunas individualidades muy destacadas de ese partido que le tendieron la mano por encima de la orden que el partido había dado. Son nombres demasiado conocidos como Ectonomica por ejemplo como Alexis Márquez Rodríguez tú mencionas también allí Gloria a Núñez Tenorio y a Pedro Dún como gente que se atendió la mano en un momento de persecución y bueno mucha gente se forma ideas estratificadas de los demás yo tengo el recuerdo de Núñez Tenorio muy bueno con mi amigo desde mucho tiempo porque se convirtió uno a la líder de la creación de la nueva doctrina salacionista de Venezuela y del universo y chavismo pero no dejó de ser no dejó de ser un hombre generoso buen amigo y que no se prestaba a persecuciones perruna lacayuna como la que era mujer para que ellos se incertían de la línea oficial del partido pero el asunto no paró ahí después fue el maoí que Gloria y el doctor exageraban las cosas como son periodistas destacados fueron apreciados y se vincularon con sin jugas y así fueron a parar la primera vez que llegaron relata Gloria algo que me pareció interesantísimo y que mao se tuvo en aquella época era defensor de la teoría de que el mundo estaba destinado a una guerra definitiva y a veces lo decía mao en una forma que debería poner los pelos de puta pero emocionaba a sus seguidores él decía entraremos en una guerra nuclear morirán 200 millones de chinos pero con los restantes derrotaremos al imperial millones de chinos por favor pero no son palabras pero esas palabras fueron honradas como hechos cuando Gloria llega allí se encontró con que estaban sumergidas las principales ciudades en una red de subterráneos para prevenir la guerra nuclear es decir que creían seriamente que venía una guerra nuclear y eso era más serio que Maduro Maduro ellos creían de verdad que se iba a producir la guerra nuclear y construyeron unos socavones unos túneles para sobrevivir muchos días y mucho tiempo a una guerra devastadora nuclear saldrían después como topos y hormigas los agujeros y tomarían el poder y había la guerra de suerte que tanto querían ver cablas y torres de perforación petrolera y se sorprendieron de no encontrarlas pero se les dijo después descubrieron después que todas estaban como unas casuchas unas casas construidas para ocultarlas para evitar que el bombardeo de ellos acabara con la riqueza petrolera es decir tomaron aquella fantasía aquella necesidad la tomaron en serio le comunicaron a su pueblo que eso iba a ocurrir y empezaron a tomar medidas para prevenir una guerra nuclear que por supuesto nunca se produjo porque lo que se estableció fue la estrategia de la aniquilación mutuamente asegurada de los soviéticos y norteamericanos es curioso interesante ver los procesos internos como se fueron desarrollando en ese partido al tiempo que todos alaban a amados y creaban una doctrina que con un guión se añadió el marxismo leninismo pensamiento malo secundo y si me apuran un poco diría el marxismo leninismo estadinismo y pensamiento malo secundo una doctrina un guión una doctrina que podía ser resumida en textos pero si uno analiza bien esa doctrina que ha chocado yo me encanta investigar todas estas cosas absurdas en las que creer para demostrarme a mi cuán absurdo que yo me hice por ejemplo en el libro rojo de los pensamientos de amados se dice que lo que todo comunista debe recordar es que el poder está en la boca del fusil pero cuando limpiaba o el mariscal limpiaba al frente del ejército hizo tomar el poder y entró en contradicción con mao secundo mao dijo lo que todo comunista debe recordar es que el partido dirige al fusil gracias gloria me ha emocionado mucho leer tu libro voy a comentar un artículo de prensa y voy a recomendárselo a todos ustedes a los que vivieron experiencias parecidas desde luego esto es obligado tienen que leer los que no vivieron experiencias parecidas sino las miraron desde luego también tienen que verlo para aprender porque la enseñanza porque la enseñanza que se extrae es una experiencia indirecta que uno tiene que aprender de ella nada sabríamos de lo que ocurrió en el pasado que no vivimos sino adoptar una actitud crítica de tratar de aprender no de someter a mí tratar de aprender de lo que ha ocurrido para poder diseñar algo que le sirva a nuestro pueblo al ser humano vamos a decir mucho más allá de nuestro pueblo yo voy a concluir refiriéndome brevemente a la realidad que tenemos actual que en cierto modo repite aunque sin espectacularidad porque no tuvo algo que ella lo ocurrido con Mao Zedong con Lenin y con las experiencias comunistas desde el comenzar en términos prácticos con el triunfo de la Revolución de 1917 en 1871 se produjo la Comuna de París pero eso fue una cosa espontánea y Mao creyó allí en esa experiencia de la Comuna de París la primera prueba de que el proletariado puede triunfar y enalteció aquella operación de defensa desesperada de los parisinos adelantada de los ejércitos de Bismarck no duró sino pocos días como un modelo de que si era verdad lo que él estaba diciendo fue la experiencia de 1917 a probar que si era verdad lo que sostenía Carlos y María si era verdad y así lo dice incluso días antes de tomar el poder lento es un libro que le emocionó notablemente a Fidel Castro llamado El Estado y la Revolución donde él planteaba que la Revolución no se limitaba a tomar el poder y mejorar sino que tenía que destruir por completo la máquina de Estado para que el proletariado fuera el poder ese mismo hombre que dijo eso poco antes de morir murió en 1924 escribió cinco artículos que nadie recuerda porque nadie está interesado en hablar en esos cinco artículos Lenin se ha roto su dogmatismo se ha roto es enfermo y en los cinco artículos dice hemos creado un Estado más grande más inútil más destructor de capacidades productivas y de iniciativas que en todos los Estados está el Estado está listo así está escrito ¿por qué razón nadie nunca de estos comunistas había hasta la letra de cada palabra dicha por Lenin no recuerdo eso fueron cinco artículos los cinco últimos artículos que creó una polémica interna en el Partido Comunista porque insinuaba que había que aprender paso a paso que no había que más no más precipitaciones paso a paso gradualmente poco a poco de donde Pujari que terminó siendo su mejor amigo desarrolló el llamado socialismo a paso de Norrocoisa para que Stalin hiciera trizas con él y lo robaron y lo fusilaron y lo fusiló a toda la generación que los compañeros de Lenin aquí en Venezuela tardían mucho después del fracaso de todas las experiencias una tras otra mucho después que se agotara aquello que se ha muerto el socialismo que iba el socialismo o que ha muerto una variedad el socialismo pero que la era la única de la joven no todas todas las variedades todas hechas por gente mucho más inteligente cursa y capaz que quienes dirigen esa experiencia infacto fracasar incluso algunos se plantearon con ingenio el problema de cómo es hecho de nacionalizar para entregarle a esos funcionarios del partido y entonces crean una nueva burguesía yo lo había dicho y lo van a ir a él y lo van a ir también aunque el propio hubiera hecho lo mismo un poco más de humanidad probablemente y de más gracia seguramente ¿cómo es eso? fracasó Chubo y Álvarez fracasó al baño fracasó China en una forma muy china de fracasar que es la de convertirse en el contrario en términos económicos lo dice ahí muy bien Gloria un sistema capitalista yo creo que como se va al exterior y al poder y no no yo solo podía bajar en China porque China nunca vivió la democracia siempre fueron dinastías dinastías que gobernaron una tras otra nunca conoció algo así como que el pueblo vota o el pueblo participa no el mandarín nada nada por eso pudieron concebir esa extraña mezcla de conservarse ellos al frente del Estado pero de un Estado que ya no hay comunidades de los servicios esto es una manera profunda de fracasar pero fracasó también se hundió la Unión Soviética sin que un solo misil saliera de su nicho sin provocar ni una baja la segunda potencia militar del mundo la primera de Europa se derrumbó como un castillo de cartas de barajas como un sigural de piezas de dominó y y las esas las democracias populares de Europa una para la otra algunas perdieron con el voto popular demostración de que poderosas dictaduras pueden ser derrotadas con el voto esto lo comunista también la de Pinochet fue derrotada con el voto y esta caricatura decadente e infana se va derrotada con el voto tenemos un supuesto socialista socialismo del siglo XXI que lo sorprendente es que haya gente que se lo haya tomado en serio y no me refiero a los guzmáticos cabeza cuadrada que tienen un ladrillo de la cabeza y uno de los eso siempre que dirán lo que diga la dirección me refiero a gente inteligente y creativa como Heine por ejemplo que yo tuve correspondencias frecuentes con Heine y con el que lo yo no lo logré porque ya venía de una posición muy crítica nos juntamos yo escribí una cosa él dijo me gusta mucho lo que escribiste sobre el Raúl Carlos lo voy a mandar para Cuba pues bueno no hagas eso porque tú sabes que a mí en Cuba ya no me quieren mucho no vale tú estás equivocado y uno te imagina cuántos líderes del Comité Central del partido de los sindicatos y de la fuerza de la medalla por parte de lo que tú estás diciendo eso me llegó a escribir otro libro pero ya no estoy hablando de mi libro sino de este libro bueno Gloria yo como compañero tuyo de generación como compañero tuyo en la lucha por la defensa de ideas terriblemente equivocadas como compañero tuyo en el redescubrimiento de lo que es la democracia que grande es descubrir eso para muchos que no han vivido sino en democracia aquello es lo normal para los que vimos lo que es la negación de la democracia aquello es un ideal por el cual vale la pena luchar y vale la pena morir si es necesario aplausos 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 un poco